de la salud. Estábamos viendo hace unos momentos las imágenes de las diferentes carpas que se encuentran aquí en el doctor vagón en el tren de la salud. Desde donde el día de hoy desde donde estamos transmitiendo hacia usted. Gracias por acompañarnos. Y bueno, justamente como le anunciábamos antes de la pausa, está con nosotros el doctor Ricardo Reyes Díaz, el exgerente médico del doctor vagón de la Fundación Grupo México. Y vamos a platicar sobre esta visita, la visita número 87 en el estado de Sonora. Un gusto doctor, gracias por recibirnos aquí dentro del tren. Muy buenos días, pues sí, también muy emocionados y justamente porque en esta ruta 87 tiene la peculiaridad que ayer inauguramos el vagón quirófano, un vagón único en su especie. Existen otro tipo de quirófanos móviles, quizá en trailers, pero un quirófano sobre vías en ninguna parte del mundo. Y además, pues lo venimos a inaugurar aquí porque justamente Sonora ha sido uno de los estados testigos del crecimiento que hemos tenido como proyecto, que al día de hoy ya podemos decir que somos un programa de salud totalmente especializado y con la firme intención de llevar servicios de salud de alta calidad, multidisciplinarios, integrales, a todas las comunidades o municipios de los diferentes estados. ¿Por qué siendo la ruta 87 se agrega ahora un quirófano a sus servicios? Pues mira, este es un proyecto, más bien era un proyecto que veníamos gestando desde hace cuatro años aproximadamente. La inclusión o la adaptación de toda la tecnología que le hemos metido a este vagón, pues ha sido inigualable. Todo lo que son los permisos de COFEPRIS, al no existir un algo similar, pues también esto nos retardó un poco, se cruzó la pandemia, pero ya al día de hoy ya podemos decir que tenemos un vagón totalmente equipado para hacer procedimientos quirúrgicos ambulatorios y de alguna forma darle solución a los pacientes que lo necesitan. Casi un hospital rodante, ahorita me platicaba acerca del personal que está aquí, que aquí duerme, aquí vive, aquí atiende a la sociedad. ¿Cuántas personas están integradas? Somos 62 personas a bordo, es un grupo, como te decía, totalmente multidisciplinario, somos 42 personal de salud, somos 20 personas operativas, el tren de la salud mide casi 600 metros de distancia, son 18 vagones los que conforman el tren de la salud y como dices, aquí es como prácticamente un hospital y un hotel, porque aquí es importante que la gente sepa que aquí dormimos, aquí vivimos, aquí hacemos los cuatro alimentos al día y de alguna forma estamos como en las mejores condiciones posibles para levantarnos desde las 5 de la mañana y desde las 6 de la mañana otorgar el mejor servicio de salud que es posible. Ahorita lo platicábamos, son 500 personas, 500 pacientes los que atienden diariamente, es la capacidad que se tiene. ¿Cómo iniciaron? Esa es la 87, pero ¿cómo fueron las visitas 1, 2, 5, 10? Pues mira, te decía que Sonora ha sido testigo de este crecimiento y pues justamente aquí en el 2014 empezamos con la ruta número 2, éramos un servicio totalmente básico, era un servicio donde nada más se podía otorgar la consulta general, la consulta odontológica, hacíamos unas pruebas de laboratorio y de alguna forma lo que empezamos a hacer es cimentar una base muy sólida para comenzar a crecer de forma vertical. Hoy ya podemos decir que el servicio sea especializado, ya contamos con además de la consulta médica, tenemos seis especialidades, tenemos dos clínicas especializadas, una para todo lo que es la salud integral de la mujer, otra para todo lo que es el cuidado del paciente diabético, tenemos un laboratorio central capaz de procesar 42 diferentes pruebas de laboratorio, 11 estudios de gabinete y lo que ayer te comentaba, el vagón quirófano, que esto viene como a darle esta puntilla, este, no sé, a coronar todo este esfuerzo donde literalmente ya podemos ser un servicio totalmente multidisciplinario y queremos convertirnos en estos brazos operativos de los servicios de salud del Estado. Y lo mejor y lo más increíble es que son servicios gratuitos donde no se piden requisitos algunos y seguramente quienes nos ven se preguntan por qué lo hacen, por qué lo hace Fundación Grupo México. Somos una fundación que uno de nuestros principales objetos sociales es el tema de la salud, es atender principalmente a aquellas personas que viven con cierto grado de vulnerabilidad y principalmente aquellas poblaciones que están cerca de las unidades operativas de Grupo México. Sonora, como sabrás, pues es un estado estandarte para Grupo México y aquí hemos estado en 15 municipios, hemos atendido a cerca de 50 mil personas y como te comentaba, somos un programa de responsabilidad social donde buscamos traer calidad en los servicios, buscamos traerle lo mejor que se pueda a la gente para cambiarle un poco el estilo de vida, generarle bienestar e impactar directamente sobre su salud. Muy importante, como ahorita lo platicábamos también gran variedad de servicios que pues pueden utilizarlos y están accesibles aquí en Hermosillo, van a estar también en Cananea. Exactamente, en la ruta 87 van a comprender cinco municipios, empezamos aquí en Hermosillo, posteriormente nos vamos a ir a Cananea, vamos a estar en Empalme, vamos a estar en Bican, vamos a estar en Ciudad Obregón. Como lo comentábamos, los pacientes pueden verse beneficiados de los diferentes servicios que tenemos, no vamos a pedir absolutamente ningún requisito, no importa si tienen o no alguna seguridad social, atendemos a pacientes de todas las edades, simple y sencillamente con que vengan a solicitar un servicio, no importa si son de los municipios que acabamos de mencionar, no importa si son hasta del mismo estado. Pueden venir de fuera. Con que sean personas, atendemos nosotros. Y ahorita también le preguntaba, esto que nos llamaba la atención, cómo funcionaría el quirófano, cómo pues van a estar operando las personas. Aquí vamos a estar de la mano con todos los servicios de salud del estado, de la salud municipal, porque no van a ser cirugías programadas, como te decía, son procedimientos ambulatorios, procedimientos como OTBs, corrección de hernias, procedimientos dermatológicos, biopsias, cosas por el estilo. Pero tenemos que tener esta coordinación estrecha porque nosotros los atendemos y ya se necesita un seguimiento que sería los servicios de salud del estado, quien se los da ahí. Eso es muy importante, la coordinación que se tiene con la Secretaría de Salud en el estado de Sonora y que así es como se va a hacer este trabajo para utilizar este nuevo quirófano recién inaugurado y que le da un plus enorme a este tren de la salud, el primero, el primer quirófano rodante en el mundo. Y bueno, justamente hablando de esta coordinación, que es como se hace posible, pues lo decíamos, la gente no puede llegar aquí y decir, vengo a que me operen o mañana me van a operar, pero sí a tener su cita para atenderse en todos los distintos temas, incluso en el tema de psicología y planificación familiar. Exactamente, y lo que buscamos es darle la solución al paciente. Te voy a poner un caso, un ejemplo muy claro. Aquel paciente que quizá necesita algunos anteojos, si tiene una catarata no podemos atenderlo, no podemos adaptarle anteojos. Entonces, justamente por eso se metió el servicio de oftalmología, para que el especialista en todo lo que es la salud de los ojos, pues le pueda dar también una solución al paciente. Y muy importante, también tienen farmacia. También tenemos farmacia y es eso, darle la solución, ya no hay pretexto para que los pacientes no se puedan sentir bien en su salud. Todo lo que es la consulta médica, la adaptación de anteojos, la adaptación de auxiliares auditivos y la entrega de medicamentos son totalmente gratuitos. Excelente, pues ahí está la invitación y más detalles sobre lo que se está ofreciendo el doctor Bagón. Ahí estamos viendo imágenes justamente de la farmacia que está en el interior del tren de la salud y la invitación para que la población de Sonora se acerque a Hermosillo, Cananea, Empalme, Bicam y Ciudad Obregón. Exactamente. Así es como está comprendida esta visita número 87 del tren de la salud, del doctor Bagón. Y muchísimas gracias, doctor, por traernos esta información. Muchas gracias y buenos días. Y pues bueno, aquí están, estamos listos para atenderlos. El tren de la salud es su casa en estos cuatro días que vamos a estar aquí. Entonces, invitamos a toda la gente que venga desde muy temprano. Estamos desde las seis de la mañana atendiendo o repartiendo 500 fichas y estamos aquí hasta que se vaya el último paciente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por su trabajo. Y bueno, ahí están las palabras del doctor Ricardo Reyes Díaz, gerente médico del doctor Bagón de Fundación Grupo México. Tenemos pausa y volvemos con más.